Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar Con el millo y el tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, delan todo con sabor El estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan del corazón ¡Opa! ¡Oye, ese es el amor! ¡Oye, ese es el amor! ¡Tierra! ¡Ay! Al estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan del corazón Al estilo colombiano, baila la morena ya Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, a todos los bailadores, que gozan del corazón A todos los bailadores, a todos los bailadores, que gozan del corazón Y ese es el sabor De la cumbia Allá por la lejanía, se oye el llorar de un niño Allá por la lejanía, se oye el llorar de un niño Su lamento me estremece, y mi cuerpo se siente frío ¡Ay! 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 ¡Ay Cuentan esa triste historia los aborinjes abuelos Cuentan esa triste historia los aborinjes abuelos Que el llanto de ese niño se escucha por todo el pueblo Que el llanto de ese niño se escucha por todo el pueblo Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente frío Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo se brilla Cuentan que desde esa noche se escucha triste lamento Cuentan que desde esa noche se escucha triste lamento Su llanto se escucha lejos porque se lo lleva el viento Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente frío Ay, 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 es el llanto de ese niño Ay, 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 que mi cuerpo siente frío Goza, compadre Hoy el domingo me voy a la cumbia A cumbia con mi morena Hoy el domingo me voy a la cumbia A cumbia con mi morena Hoy ya muchachos prendan ya las velas Que la noche está serena Hoy ya muchachos prendan ya las velas Que la noche está serena Que yo me voy a la cumbia A cumbia con mi morena Vayan prendiendo las velas Que la noche está serena Que yo me voy a la cumbia A cumbia con mi morena Vayan prendiendo las velas Que la noche está serena Sabroso Esa guacharaca con sabor Música La noche está serena La noche está serena Y luego toda mi prima No lo voy a la cumbia Hoy es domingo me voy a la cumbia, a cumbiar con mi morena Hoy es domingo me voy a la cumbia, a cumbiar con mi morena Oigan muchachos prendan ya las velas, que la noche está serena Oigan muchachos prendan ya las velas, que la noche está serena Que yo me voy a la cumbia, a cumbiar con mi morena Vayan prendiendo las velas, que la noche está serena Que yo me voy a la cumbia, a cumbiar con mi morena Vayan prendiendo las velas, que la noche está serena Vaya, vaya, que llore, que llore el acordeón Vaya, vaya, que llore el acordeón Vaya, vaya, y el sabor de la cumbia Esto es para ti, Pamela Quiero cantarle a una cumbia A una niñita mexicana Quiero cantarle a una cumbia A una niñita mexicana Porque ella tiene el sabor De la tierra colombiana Porque ella tiene la sangre De la tierra colombiana Y su nombre es Pamela Y su nombre es Pamela Ella baila la cumbia Como se baila en Cartagena 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 Vaya, vaya, que llore el acordeón Así suena bonito Garbete en Cartagena Y su nombre es Pamela Escreíble la cumbia En Cartagena La luz de Amima Y su nombre una cumbia Quiero cantarle una cumbia a una niñita colombiana Quiero cantarle una cumbia a una niñita colombiana Porque ella tiene el sabor de la tierra mexicana Porque ella tiene la sangre de la tierra mexicana Y su nombre es Pamela, y su nombre es Pamela Ella baila la cumbia como se baila en Cartagena 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 Saludos para ti mi amigo André Landero De tu compadre Rolando Osorio En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Van esperando al negro José Todos juntos se van a parrandear Van esperando al negro José Todos juntos se van a parrandear ¡Ay! 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 La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente El negro baila con su machete Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente Con sus abarcas, su mochila y agua ardiente ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! A mi gente que se encuentra lejos, mando un saludo con honor Gente que progresa y trabaja en aquella inmensa gran nación Música Yambao, Yambae, Yambao, Yambae, Yambao repica negro tu tambor Yambao, Yambae, Yambao, Yambae, Yambao repica negro tu tambor Música Vaya tambor, vaya tambor Música Yambao, Yambao, Yambae, Yambao, Yambao repica negro tu tambor El negro canta, se acumba y se va El negro canta, se acumba y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Música 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 Oye, esta cumbia rica, sabrosa, que yo te canto para ti Oye, esta rica cumbia, sabrosa, que yo te canto para ti Por ser el día de tu cumpleaños, yo te la canto, Deniz, para ti Por ser el día de tu cumpleaños, yo te la canto, Deniz, para ti Baila esta cumbia, sabrosa, Deniz Tenis Con esos tambores Te regalo esta cumbia Esto es para ti Con esos tambores Oye esta rica cumbia sabrosa Que yo te canto para ti Oye esta rica cumbia sabrosa Que yo te canto para ti Por ser el día de tu cumpleaños Yo te la canto, Tenis, para ti Por ser el día de tu cumpleaños Yo te la canto, Tenis, para ti Bainita cumbia sabrosa, Tenis Baila cumbia sabrosa, Tenis Baila cumbia sabrosa, Tenis Baila cumbia sabrosa, Tenis Baila cumbia sabrosa, Tenis Y usted es amor Esta es la cumbia Baila cumbia sabrosa, Tenis Y tú es amor Llamao Llamae Llamao Llamae Llamao Llamae Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamaor, pica negro, todo tambor. Vaya nomás lindo, con ese tambor, hoy nomás tambor, hoy nomás tambor. El negro canta, se acuma y se va, el negro canta, se acuma y se va, el negro canta, se acuma y se va. Con su sombrero y la vela va a bailar, con su sombrero y la vela va a gozar. A esa guacharaca. El negro canta, se acuma y se va, con su sombrero y la vela va a bailar. Con su sombrero y la vela va a gozar. Vaya chango. Vaya chango. Vaya chango. Vaya chango. Vaya chango. Vaya chango. Gracias por ver el video. 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 Dios te ha dado, mira me van a matar, yo te quiero mucho linda costeña, ya no me castigues con tu mirar, esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Mira, mira, que bonita cumbia Lucy te llevo dentro de mi corazón, Lucy tu me cautivas con tu caminar Lucy te quiero mucho con inmenso amor, Lucy no me atormentes, me vas a matar Yo te quiero mucho linda costeña, ya no me castigues con tu mirar, esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar Yo te quiero mucho linda costeña, ya no me castigues con tu mirar, esos lindos ojos que Dios te ha dado, mira me van a matar ¡Jueva! 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 ¡Jueva!